La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, la caribeña La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, quien la gana es quien la goza ¡Feliz tarde!